Es una de las razas más polémicas que existen y al contrario de lo que algunos creen, con las atenciones adecuadas puede ser una mascota amorosa, protectora, fiel y para nada peligrosa. Si estás próximo a adoptar un pitbull tienes que tener muy claras cuáles son las características de esta raza, ya que destacan por ser animales corpulentos, fuertes y a los que hay que dedicarles mucho tiempo, tanto en su educación como en su día a día. A pesar de lo que muchos creen, esta raza no es peligrosa, siempre y cuando reciba la crianza y los cuidados básicos de forma adecuada. No obstante, lo que sí es cierto es que no es una mascota para cualquier persona, ya que por sus atributos físicos, lo mejor es que viva con alguien que posee experiencia y conocimientos previos. ¿Qué necesita un pitbull para ser una mascota sana tanto física o mentalmente? Educación y socialización. Desde el primer día que llega a la casa, un pitbull debe ser educado, pues tiende a ser terco y obstinado, por lo que quizás intente desobedecerte varias veces. Ármate de paciencia y comienza por darle órdenes sencillas, como ven, siéntate, suelta, etc. Recuerda premiarlo con algo delicioso cada vez que cumpla con lo que le pides y cuando no te haga caso, opta por ignorarlo, en vez de gritarlo o pegarle, lo cual no recomendamos con ningún animal ni en ningún contexto. Igualmente es importante que el pitbull socialice desde temprana edad, es decir, que se relacione con otros perros y personas ajenas al hogar, para que cuando sea adulto no se convierta en una mascota agresiva o miedosa. Deja que durante los paseos se acerque, olfatee y juegue con otros canes, sin importar las edades o tamaños, será normal que haya algún tipo de gruñido al principio, pero no debería pasar de allí. Si notas que se pone muy agresivo o dominante, apártalo de los otros perros y por supuesto, regáñalo, para que así entienda que esa conducta no debe repetirse. Hazle entender que eres el jefe. Por otra parte también tiene que quedar muy claro desde el primer día quién es el que manda en el hogar. Para ello es fundamental que frenes de inmediato cualquier desafío a tu autoridad, siempre de manera firme, pero sin violencia porque será contraproducente. Con las siguientes reglas podrás lograrlo de manera sencilla. No permitas que te orine encima aunque sea poca cantidad. El pitbull debe comer una hora distinta a la tuya y en su propio espacio. Si no tienes más opciones que darle durante el mismo horario, intenta comer tu primero y luego al terminar le sirves. Si te gruñe o muerde, así sea durante un juego, corrígelo de inmediato, con firmeza. Siempre debes ser el último en entrar o salir de la casa, es decir, después de ti y de tus familiares. En tips para tu mascota estamos muy agradecidos de que veas este video. Si deseas apoyarnos nos sería de mucha ayuda que le des like a este video para que youtube se lo recomienda a más personas y podamos crecer. Y si te interesa saber más sobre alimentación, consejos y tips para tu mascota, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ejercicio constante. A un pitbull no le basta con solo salir a pasear durante 15 a 20 minutos. Necesita correr y gastar su energía para mantenerse sano y no desarrollar conductas destructivas. Juega con él, llévalo a dar largas caminatas por la montaña o por la ciudad, inscríbelo en un deporte o simplemente que se divierta con otros perros para que drene su fuerza más rápido. Evita dejarlo solo. Como te dije anteriormente, no es una raza que puede estar sola mucho tiempo, por ello si eres una persona ocupada que pasa varias horas fuera de casa, lo mejor es escoger otro tipo de perro. Por último, como cualquier mascota, un pitbull requiere de alimentación de alta calidad y visitas periódicas al veterinario. De este modo, lograrás que viva por muchos años de forma saludable. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por pasarte a tips para tu mascota.